La aprobación de la alcaldesa de Metepec, Gabriela Gamboa Sánchez, no mejora. La consulta 100 alcaldes de México, actualización septiembre, de la encuestadora nacional Mitofsky, reveló que en la desaprueba el 68.3% de la ciudadanía consultada. Pues yo digo que sí la desaprobaría, más que nada por todas las cosas que hemos visto. Pero, ¿a qué se debe el desencanto de la población? Preguntamos a la gente. Entre los temas de mayor polémica se encuentran los que derivan en la seguridad pública y calidad de vida. Delincuencia, violan a tantos drogados, tantos muertos que hay en el camino, violaciones. Faltan muchas lámparas que están unas puntillas por ahí y otras que están más para acá de este lado. Cuando viene uno en la noche no se puede, todo está sólido. Otra razón del rechazo a la administración municipal de Gabriela Gamboa Sánchez en Metepec es la aparente desigualdad en acciones de gobierno. Aquí en el centro, si así está bien, pero ya te sales hacia San Miguel Toto y así, pues sí está medio, pues medio, ¿cómo te diría? Pues sí ya le dejaron un poco de mantener, porque sí, alumbrado, pues sí falta por allá, por donde vivo, entonces pues sí, aquí en el centro, pues sí, ¡ah, qué padre! Pero por allá, pues sí está un poco dejado. El panorama en Metepec no es alentador para la alcaldesa Gabriela Gamboa, pues los números la ponen en picada. La misma encuesta de Mitofsky en junio pasado la calificó a un punto arriba, es decir, la desaprobaba el 67.3%. ¿Será que pueda ganarse nuevamente la confianza de los pobladores ahora que piensa en la reelección? TV Urbana Noticias.